La mañana con 26 minutos, como lo anunciamos, vamos a tocar también un tema de interés global. Y esto porque esta semana que está iniciando el día de hoy es considerada decisiva. Y esto lo decimos también basados en información que llega desde otros lugares del planeta, como por ejemplo lo menciona el diario Le Figaro desde París en Francia. Semana decisiva porque pudiera efectuarse finalmente un ataque a Siria. Es por eso que hemos invitado a Milton Reyes, quien es coordinador de estudios estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bueno, ¿es inminente este ataque o la opinión pública mundial podría frenarlo? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la opinión pública mundial, entre comillas, que básicamente son los grandes medios de comunicación alineados a los intereses hegemónicos a nivel mundial, muy difícilmente van a tratar de presionar, si se quiere, entre comillas, a un cambio de posición de los intereses norteamericanos en su ataque frente a Siria. Posiblemente y curiosamente más bien podría ser los mismos procesos que se llevan a cabo dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo el próximo año existe elecciones parlamentarias, los que puedan dificultar una decisión de Obama en tanto muchos de los legisladores están pensando en su reelección. Yo sí quisiera también, antes de iniciar la siguiente pregunta, pedirle a nuestro productor, vamos a ver si podemos poner en pantalla de inmediato un mapa, antes del titular del diario Le Figaro de París, en torno a lo que yo mencionaba, que esta va a ser una semana decisiva dentro de este proceso, y el ataque a Siria, o lo que se presume sería un ataque armado a Siria. Allí en primer lugar, el titular de Le Figaro, vemos la semana decisiva, ahí está una fotografía de Barack Obama, pero vamos a ver si hacemos una... Seguimos en este diálogo con Milton Reyes y enseguida les ponemos el mapa. Tratemos de entender desde la geopolítica también la importancia de Siria en los actuales momentos. Está situada en el mar Mediterráneo, tiene una serie de países también catalogados como puntos claves dentro de la región. Bueno, tratemos de entender esto para que lo entienda el público. Bueno, básicamente en el caso Siria tenemos un actor fundamental dentro de la región, que es el caso de Israel, donde todos sabemos que hay intereses geopolíticos que se juegan fuerte dentro de los Estados Unidos, yo lo vi justamente, pero es muy fuerte dentro de la política norteamericana. Tenemos el caso de Turquía, que se quiere posicionar como si se quiere un líder en la región, tratando de ser una contraparte, pero en el mismo tiempo aliado, en el primer caso de Israel, pero aliado a los Estados Unidos, pero en el mismo tiempo en ese juego a doble bando, también favorece los intereses finalmente de estos otros dos países. Tenemos el caso de los países del Golfo, que son monarquías dictatoriales, tremendamente conservadoras, reaccionarias y tremendamente cruentas, digamos así, frente a los cuales las grandes potencias europeas nunca, ni norteamericanas, han dicho una sola palabra. Y por supuesto tenemos ahí un puerto, ¿no es cierto?, con intereses de la Federación Rusa, que también es sumamente importante. Es una base, ¿verdad? No, un puerto por lo menos, digamos, que está a disposición. Al pie del Mediterráneo. Y vamos a ver si podemos poner en pantalla, porque ya me ubiqué en el mapa del globo terráqueo y tenemos exactamente dónde se encuentra Siria ubicada, para que esto también lo entienda el público, lo que nos está mencionando el profesor Milton Reyes. Allí está entonces el mar Mediterráneo. Vamos a hacer, si le hacemos un acercamiento, países como Egipto, que se encuentra muy cerca, Israel, que usted lo mencionó hace un instante, por el otro lado, por ejemplo, países como Irak, también Irán está muy cerca. Bueno, esto es parte. Sigamos entonces, profesor. Y bueno, y también tenemos que ver el caso, obviamente, de Irán, ¿no? Muchos analistas concordamos en que es, si se quiere, la llave de entrada para posicionarse frente a una posible intervención en Irán. En el caso de Irak, no sería tan viable hacerlo por ahí. Primero, porque recién se abandonó esa región, ese país, debido a los múltiples problemas de seguridad y, segundo, no está garantizado tampoco una política, la política norteamericana y la reproducción y sus intereses no están para nada plenamente, fácilmente reproducibles dentro de Irak. Entonces, ese es un escenario muy complejo. Lo que sí se sabe también es que hay otro interés, ir cercando a los intereses rusos y especialmente también a los intereses chinos con el tema energético para contener, si quiere, ese crecimiento espectacular de los dos países, especialmente de China, y así evitar que se conviertan en lo que los Estados Unidos comprende como futura competencia, futuras potencias competidoras. Profesor Reyes, ¿cuál es su lectura acerca de lo que han sido recientes estudios de opinión realizados en los Estados Unidos que afirman que 6 de cada 10 norteamericanos se oponen a un ataque armado en Siria? Sí, parece que el pueblo norteamericano está bastante cansado y agotado de varias intervenciones en esta última década a partir del 11 de septiembre. Lo curioso es que en esta ocasión además existe cada vez más una percepción de que los Estados Unidos están actuando a favor de una rama, una facción integrista que está plenamente jugando sus intereses dentro de Siria a favor de construir, si se quiere, un país o un sector plenamente conservador desde esas visiones y en ese sector algunos aliados de Al Qaeda están trabajando justamente con todos los actores mencionados de Estados Unidos, países monarquías del Golfo Pérsico, la Unión Europea, etcétera, articulándose en unos intereses bastante extraños. Estamos diciendo que los Estados Unidos están siendo funcional, si se quiere, o la política norteamericana, a los intereses justamente de expansión de influencia de Al Qaeda. Algo muy curioso. ¿Qué influencia puede tener la religión dentro de este tema o las diversas religiones que están aglutinadas en Siria? Bueno, en un primer momento esto no jugaba absolutamente nada. Parece ser que una de las estrategias de esta intervención, porque así no haya todavía, no exista todavía una intervención militar, ha existido ya intervenciones a través de ayudas militares, a través de pago a mercenarios que están interviniendo para derrocar al presidente sirio. Dentro de este contexto se puede observar claramente que hay una percepción también en la política norteamericana, si se quiere, que comprende de muy diversas formas la acción de los Estados Unidos, no solamente del tema de las armas químicas, del tema de que en serio se considera la seguridad nacional norteamericana amenazada. Por eso es que en el Congreso se ha hablado mucho por parte del oficialismo de Obama de que si no se para supuestamente el uso de las armas químicas del régimen de Siria, eso sería enviar un signo de debilidad frente a los gobiernos de Corea del Norte e Irán. Finalmente, profesor Reyes, y le reitero nuestro agradecimiento, ¿considera usted que Naciones Unidas podrá frenar una eventual operación militar en Siria? Le pregunto esto también considerando que el día de ayer salió una nota de prensa en la que se mencionaba que se trataría eventualmente o hipotéticamente, según información clasificada, a la que se tuvo acceso de un ataque de tres días, muy intenso durante tres días, con el objetivo de debilitar al régimen de Bashar al-Assad. Está claro que lo que se quiere hacer pasar como un supuesto, y ahí sí, entre comillas, castigo por una supuesta acción realizada por el régimen sirio, no va a ser nada más que intentos de debilitar al régimen y favorecer a los intereses de los grupos mercenarios articulados dentro de Siria. La Naciones Unidas se ha pronunciado básicamente en el Consejo de Defensa de Seguridad hacia un tipo de congelamiento de esa iniciativa norteamericana, se resolverá seguramente dentro de los propios países, en el caso de los Estados Unidos no está garantizado tampoco el tema del Congreso, pero finalmente si los Estados Unidos deciden atacar, finalmente lo harán. Estamos considerando que lo que están pidiendo no son tres días, están pidiendo 60 días con un plazo de 30 días más. Claro. O sea, estamos hablando de 90 días en donde las correlaciones de fuerzas. Ahora, ahí lo peligroso es que Rusia ya tenía ahí algunas embarcaciones, está enviando desde la semana pasada otros, ya pasaron, me parece que el día jueves o viernes, cerca de Turquía, entonces lo que vemos es la configuración de un tablero bastante complejo que podría llevar a toda la región a ser una verdadera bomba de tiempo, considerando además que a la vuelta no más está Europa. Así es. Entonces, se juegan a veces en estos intereses mundiales, se juegan a veces frente a los verdaderos intereses nacionales como el tema de seguridad de los ciudadanos. Profesor Reyes, muchísimas gracias por haber estado aquí presente. Muchas gracias a ustedes. Milton Reyes, quien es coordinador de estudios o de estudios estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales aquí en la Televisión Pública.